3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos análisis del libro holicka autor marlíes holicka este hermoso mazo de naipes para el oráculo y chin incluye una guía completamente ilustrada y una baraja de 64 cartas espléndidamente diseñadas con figuras abstractas y símbolos chinos el y chino libro chino de los cambios es el método adivinatorio más antiguo del mundo que permanece intacto como oráculo establece un marco de símbolos y lecturas que dan una idea de las fuerzas intrínsecas que literalmente producen los cambios que son transformaciones o mutaciones que ocurren en un momento particular de la vida de una persona y que pueden proporcionar respuestas a preguntas sobre su vida relaciones salud riqueza y felicidad los primeros creadores de lichín estudiaron las estrellas y las mareas las plantas y los animales así como los ritmos de las fuerzas naturales como el viento el trueno el fuego y el agua comenzaron por reconocer patrones repetidos en su parentesco y familias en el comercio y la política y en los eternos dramas del amor la ambición el conflicto y el honor con el tiempo esto condujo un complejo patrón entrelazado de relaciones que otorgaban una importancia central a la eterna metamorfosis de todas las cosas el lichín consta de 64 hexagramas o figuras de seis líneas cada una de las cuales tiene un nombre y una breve descripción cualquiera que desee consultar el lichín simplemente se enfoca en una pregunta construye un hexagrama siguiendo instrucciones simples y luego busca su significado para la respuesta producida marlíes olicka ofrece un enfoque directo de esa antigua sabiduría china y sus interpretaciones en esta guía detallada y completamente ilustrada que además se acompaña de un mazo de 64 cartas de oráculo cada una bellamente ilustrada en colores y estilos chinos tradicionales con dibujos a pluma y tinta de claus holiska cada una de las cuales tiene un nombre y una breve descripción con todo ello marlíes olicka ofrece un enfoque directo de esta antigua sabiduría china y sus interpretaciones en esta guía detallada y completamente ilustrada una imagen de seis barajas de este mazo se despliega a continuación queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias